Si es de los que posee un préstamo para pagar los servicios que adquiere, posiblemente tendrá que pagar más por las variaciones porcentuales de la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva es el indicador que utilizan los bancos para calcular los intereses de los créditos en colones en el mercado nacional. Actualmente se encuentra en el 6,60% y se espera que se mantenga en crecimiento, por lo que esto provocará aumentos en los intereses que usted paga para financiar su crédito. Por ejemplo, si usted posee un préstamo de 7 millones a una tasa del 14% en un plazo de 5 años, la cuota aumentará en 3,600 colones debido al aumento de la tasa básica pasiva. Se aumenta una tasa, se debe a que los bancos en este momento tienen menos liquidez, van teniendo menos liquidez y se refleja en el costo de los créditos. Cuando se da el aumento de esta tasa, quiere decir que los bancos no poseen el suficiente dinero y por lo tanto, este indicador aumenta. Sin embargo, no todos los créditos se ven afectados por esta medida. No, no todos los créditos. Vamos a ver un crédito de tasa fija, no se ve afectado, porque la tasa se pacta desde el inicio. Los créditos en tasas de dólares, no, o sea, serían solo en colones. Por ejemplo, los créditos hipotecarios tienen una revisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada seis meses, cada tres meses, el banco, según el contrato, revisa la tasa. Entonces, puede ser que si la tasa baja mucho o sube mucho, pero el comité no ha hecho una revisión, no les cambia la tasa. El Banco Central es el encargado de realizar el cálculo de la tasa básica pasiva. Esta aplicación se cambió en diciembre del 2012, y según los expertos, esta variación provocó que hoy la tasa se posicione como una de las más bajas de los últimos años. Informo para Noticias UIA, Fabiola Vargas.